Hola a todos, bienvenidos al quinto capítulo del tutorial inicio de sesión completo en Visual Basic y SQL Server. En los capítulos anteriores se realizó el diseño del formulario, validar usuario y contraseña, aplicar seguridad y privilegios de usuario, recuperar contraseña del usuario mediante correo electrónico. Todo ello en la arquitectura en capas y programación orientada a objetos. En esta ocasión, mostraremos una pantalla de bienvenida después de iniciar sesión, con efecto de entrada gradual y efecto de desvanecimiento al salir. La pantalla de bienvenida se mostrará por 3 segundos, seguidamente mostrar el formulario de menú principal. Este tutorial no tiene nada que ver con la arquitectura y modelado de software, es solo un tema de diseño y personalización, sin embargo, mostrar un saludo de bienvenida puede tener ciertos efectos como aumentar los ánimos del usuario. Bueno, empecemos con el tutorial. En capa de presentación, agregamos un nuevo formulario. De nombre pondré, formulario de bienvenida. Personalizaré este formulario, agregaré algunas imágenes y texto, ustedes pueden hacer el diseño que más deseen. Personalizaré este formulario, ligando en capas. Para que les vayasanejien을 enforcamos un curso, semifinal negro. También pathotenajén, agregamos un proceso, asegúrate que más desvanes y contagias un proceso. Una vez terminado el diseño, agregamos un temporizador. En la propiedad intervalo colocamos 30. Agregamos otro temporizador, e igualmente en intervalo colocamos 30. El primer temporizador se va a encargar de hacer aparecer el formulario gradualmente, y el segundo temporizador se va a encargar de desvanecer el formulario y finalmente cerrarlo, para luego mostrar el formulario de menú principal. También agregamos una barra de progreso, por defecto su valor máximo es 100, por lo que no debemos modificarlo. Concluyendo, configuro el intervalo del primer temporizador en 30, porque haré que ejecute el evento TIC cada 30 milisegundos hasta que el valor de la barra de progreso llegue a 100, es decir, el formulario se mostrará por 3 segundos, luego se cerrará. Doble clic en el primer temporizador para crear el evento TIC. Este evento se comporta igual que un ciclo, donde ejecutará las líneas de código del bloque cada cierto tiempo, en este caso cada 30 milisegundos. Como primera acción, aumentamos el valor de la barra de progreso en 1. Luego haremos que el formulario aparezca gradualmente, para eso, creamos una condición, si la opacidad del formulario es menor a 1, aumentamos la opacidad en 0.05. El valor de la opacidad trabaja en porcentaje, entonces el valor máximo de la opacidad es 1, que sería igual a 100%, entonces mientras la opacidad sea menor al 100%, aumentamos la opacidad 5% en cada ciclo. Ahora haremos que el temporizador solo se ejecute por 3 segundos. Si la barra de progreso llega a 100, es decir ya transcurrieron 3000 milisegundos, detenemos el temporizador. Ahora necesitamos iniciar el temporizador, para ello creamos el evento LOA del formulario. Inicializamos el valor de la barra de progreso en 0. De la misma forma la opacidad del formulario, inicializamos en 0, es decir, el formulario se abrirá prácticamente invisible. Iniciamos el temporizador 1, donde hará que el formulario aumente de opacidad de 0 a 1. Para probar el formulario, indicaré que la aplicación inicie con el formulario de bienvenida. Si se dan cuenta, el formulario aparece gradualmente, y la barra de progreso se llena en 3 segundos. Probemos nuevamente. Bien, ahora en temporizador 2, haremos que el formulario se desvanezca y se cierre para dar pase al formulario principal. Creamos el evento TIC. Realizamos lo opuesto al primer temporizador, indicamos que la opacidad se reste en 0.1, es decir la opacidad disminuye a un 10% en cada ciclo del temporizador 2. Y si la opacidad llega a 0, detenemos el minutero 2 y cerramos el formulario. Para finalizar, iniciamos este temporizador cuando la barra de progreso llegue a 100. Probemos. El formulario se cierra cuando la barra de progreso llega a 100, es decir, después de 3 segundos. Si quieren mostrar el formulario por más, o menos tiempo, simplemente cambien el intervalo del temporizador 1. Si se dieron cuenta, al cambiar los colores de la barra de progreso no tiene efecto. Para ello es necesario deshabilitar los estilos visuales de XP. Mostraré el color por defecto. Pueden poner el color que deseen. Probemos. Ahora sí, la personalización de colores tiene efecto. Sin embargo, volveré a activar los estilos visuales de XP, ya que si está desactivada, no tendrá compatibilidad con estilos Windows XP. En lo personal me gusta usar la barra de progreso circular. Este control no está en la instalación por defecto de Visual Studio, puedes descargarlo e instalar desde los paquetes de Nougat. Búscalo con el nombre de Circular Progress Bar. Reemplazamos la barra de progreso normal por el circular. Probemos. Cambiaré el estilo a marquisina. Cambiaré el estilo a marquisina. El tamaño de la cubierta aumenta de acuerdo al valor de la barra de progreso. También mostraré el valor de la barra de progreso en el texto. Probemos. Tenemos este resultado. Indicaré que el formulario se abra en el centro de la pantalla. Para terminar, mostraremos el nombre completo del usuario que inicia sesión, los datos lo obtenemos desde el módulo usuario activo del caché de la capa común. Para ello, importamos la capa común. La B el nombre de usuario será igual al nombre y apellido del usuario. Eso es todo, ahora solo faltaría invocar el formulario de bienvenida desde el formulario de inicio de sesión, pero antes volveré a indicar que la aplicación inicie con el formulario de login. Nos dirigimos al formulario de inicio de sesión, accedemos al evento del botón iniciar sesión. Invocamos el método hide, en primera línea, es decir, ocultamos el formulario login antes de mostrar el formulario. Instanciamos el formulario de bienvenida. Y lo mostramos como cuadro de diálogo, este último paso es esencial, ya que representa una pausa mientras está abierto. Probemos la aplicación. Iniciaré sesión como administrador. Funcionó correctamente, iniciaré sesión con otro usuario. Como resultado, bienvenido Benjamín Thompson, podemos agregar frases aleatorias, también podemos hacer que el formulario principal aparezca gradualmente. Bueno eso es todo en este video. Espero que les sea de utilidad, principalmente el uso de los temporizadores, tiene bastantes usos y soluciona muchas cosas. Saludos a todos y hasta la próxima. Gracias.